¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta pulserita que se llama Triple Single with Rinse Esta pulserita es un diseño de libro Esta pulserita la voy a hacer con el telar y el ganchillo Esta pulserita es reversible, la pueden utilizar de los dos lados Del lado que a ustedes más les guste, la pueden utilizar de este lado O de este lado Y los colores, ustedes van a utilizar los colores que ustedes tengan en su casa O los que más les gusten, yo he utilizado estos porque estos fueron los colores que a mi me gustaron Y bueno pues vamos a empezar 27 ligas amarillas 22 ligas negras 23 ligas morado lila Un cierre en forma de una S Y vamos a empezar Vamos a poner primero las ligas amarillas Voy a empezar aquí en el centro y voy a continuar toda la orilla del lado de la izquierda Las voy a ir poniendo en esa forma Así voy a continuar hasta terminar Para hacer esta pulsera es muy facilito En el libro se mira un poco complicada pero no Es muy fácil Ahora aquí de la orilla Las vamos a poner en el centro Nos vamos a regresar nuevamente aquí donde empezamos en el centro Y en la orilla del lado de la derecha Y vamos a continuar toda la orilla Igual como hicimos con el lado de la izquierda Ahora aquí al centro Ahora nos regresamos y vamos a continuar aquí en los clavitos del centro Ahora voy a utilizar las ligas color morado Ahora voy a utilizar las ligas color morado Todo hasta terminar Hasta el último clavito Hasta ahí Lo regresamos nuevamente en esta orilla Ahora vamos a poner las ligas color negro Las vamos a poner en forma de triángulo Vamos a ponerlas en estos dos clavitos de la orilla Y en el segundo clavito del centro En esa forma así Vamos a continuar haciendo lo mismo en toda la orilla del lado de la izquierda El segundo clavito del lado de la izquierda El clavito del centro Y el de la orilla del lado de la izquierda Así las vamos a poner todas Así voy a continuar hasta terminar Toda esta orilla Esta es la última que vamos a poner Nos regresamos Y vamos a hacer lo mismo del lado de la derecha En el centro y en los dos clavitos del lado de la derecha Ponemos nuestra primera liga del centro Y los dos clavitos del lado de la derecha Y vamos a continuar en estos dos Y en el clavito del centro Como pueden ver es muy facilito Esta es la última Así en esa forma Y como pueden ver así es como se mira Ahora nos regresamos nuevamente aquí a la orilla Y vamos a continuar Voy a poner las ligas moradas Aquí en el segundo clavito del centro Y el segundo clavito del lado de la derecha Y de la izquierda Como pueden ver así La vamos a ir poniendo en forma de triángulo Ahora en los clavitos de enseguida Y así vamos a continuar Hasta terminar Esta es la última Que vamos a poner Así Ahora aquí en la orilla Vamos a ponerle una liga Le voy a poner una liga amarilla La vamos a poner Y le vamos a dar dos vueltas Una y dos Ahora le vamos a dar vuelta al telar Y vamos a empezar a sacarlas Vamos a empezar aquí en el centro Vamos a sacar todas las ligas Del lado de la izquierda Las ligas amarillas Las que pusimos primero Metemos nuestro gancho Bien pegadito al clavito Hacemos estas para atrás Y sacamos la primera liga Y la ponemos en el clavito Del lado de la izquierda Y ahora volvemos a meter Nuestro gancho bien pegadito Y sacamos la última liga Que es la liga amarilla Y la ponemos en el clavito De enseguida Siempre recuerden Meter su gancho bien pegadito Porque si no Se les va a desarmar su pulsera Cuando la saquen del telar Hacen estas para atrás Sacan la última liga Y así vamos a continuar Toda la orilla Hasta terminar Y así vamos a continuar Ahora aquí De la orilla al centro Así Ahora nos regresamos Y vamos a sacar Todas las ligas del centro Las ligas Moradas Y vamos a continuar Todo el centro Hasta terminar Esta es la última liga Ahora nos regresamos Y vamos a empezar Nuevamente aquí En el centro Y vamos a sacar Todas las ligas De la orilla Del lado de la derecha Todas las ligas amarillas Igual como hicimos Con el lado De la izquierda Ahora esta es la última La ponemos en el centro Ahora aquí en el clavito De la orilla Voy a meter mi gancho Y voy a ponerle Una liguita Esta la voy a sacar Hasta la orilla Y la voy a dejar Y la voy a dejar En mi gancho Ahora vamos a sacar La pulsera del telar Como pueden ver Así es como queda Queda un poco pequeña Pero aquí vamos a hacer Una cadena Y esto va a depender Del tamaño De su muñeca Le voy a poner Unas cuatro o cinco Ligas De esta orilla Le voy a poner Cinco En esta orilla Y le voy a poner El cierre Ahora aquí En esta orilla Vamos a meter Nuestro gancho Aquí en el centro Y vamos a hacer La otra mitad De la cadena En esta orilla También puse Cinco ligas Ahora voy a sacar Mi ganchillo Y voy a cerrar Mi pulsera Con el cierre Y bueno Pues así me ha quedado Espero les guste Si les gusta este video No olviden darle me gusta Dejenme sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Adiós